Paralela a la populosa Gran Vía, esta corta calle discurre entre la plaza de Santa María Soledad Torres Acosta y la calle Valverde. Os propongo situarnos en esta vía y viajar en la máquina del tiempo hasta el siglo XVI. En la época de los duelos y las disputas, de los espadachines, donde el honor se defendía con el acero, blandiendo las espadas. Nos encontramos ahora en esta zona de huertas, a las afueras de la villa, junto con dos nobles de la época. El italiano Jacobo Grattis, más conocido como el Caballero de Gracia, y Vespasiano de Gonzaga, un noble militar y diplomático de la corte de Felipe II. Estos caballeros se habían citado en aquel paraje despoblado para batirse en duelo de espadas, ya que ambos disputaban el amor de una mujer. En plena noche, iluminados por unos faroles, se encontraban en pleno lance cuando una sorprendente aparición les hizo detener la lucha. Una mujer con el rostro cubierto por un velo y perseguida por un zorro atravesó el lugar, huyendo. Los caballeros envainaron en aquel momento las espadas y corrieron a auxiliar a la dama. Una vez apartado el zorro de la escena, acudieron junto a la mujer para conocer su estado. El eterno seductor y galante Jacobo de Grattis se moría de ganas por ver su rostro, por lo que se tomó la licencia de apartar con su mano el velo que cubría. Ambos contendientes quedaron muy sorprendidos, ya que lo que contemplaron fue una terrible faz momificada. Descubrieron con estupor que pertenecía a un ser que ya no era de este mundo. Era un rostro momificado. Una momia totalmente muerta cuyo semblante asustaba al más valiente de entre los valientes. Estupefactos por la impresión recibida, los caballeros exclamaron a la vez. ¡Qué desengaño! Nunca se supo si la aparición podía haber sido un montaje de una persona disfrazada que quería dar un escarmiento a estos dos orgullosos rivales. La leyenda cuenta que una joven engañó a dos caballeros que acabaron muriendo tras un duelo. Arrepentida y llena de remordimiento por su acción, una vez fallecida su figura espectral se manifestaba cuando se producía un encuentro de esa naturaleza, tratando de impedir que corriera la sangre por una disputa amorosa. También cuenta que parece ser que este cuento o leyenda fue inventada por partidarios del príncipe Carlos, hijo de Felipe II, que se reunían en esta calle y que intentaban conspirar para alzar a Carlos como futuro heredero. Los caballeros, impactados por la aparición, dieron por concluido el duelo e hicieron las paces. Lo cierto es que expresión de asombro quedó en el acervo popular durante mucho tiempo y acabó dando nombre a la calle. Lo que sí parece cierto es que la calle del Desengaño, situada en el céntrico barrio de Malasaña, debe su nombre a un antiguo convento que existía en la zona llamada Convento del Desengaño. Este convento, fundado en el siglo XVII, era conocido por su austeridad y estrictas reglas religiosas. A medida que Madrid creció y se expandió, el convento fue derribado en el siglo XIX, dando paso a la calle que conocemos hoy en día. Uno de los momentos más destacados en la historia de la calle del Desengaño ocurrió en el siglo XVIII, cuando el pintor español Francisco de Goya inmortalizó la calle en una de sus obras más famosas, Los Caprichos. En el grabado número 68 de esta serie, Goya retrata la calle oscura y misteriosa con un grupo de figuras fantasmales que recorren sus adoquines. Este grabado ha contribuido a la leyenda y al aura de misterio que rodea la calle. Durante el siglo XIX, la calle del Desengaño experimentó un auge de actividad económica y cultural. Se convirtió en un lugar de encuentro para artistas, escritores y bohemios. Cafés y teatros se establecieron en la zona, atrayendo a intelectuales y amantes del arte. Este periodo de esplendor cultural dejó una huella imborrable en la historia de la calle. La calle del Desengaño de Madrid es un testimonio vivo de la historia de la ciudad. Desde su origen como el hogar de un convento austero hasta su papel en la movida cultural de los años 80, esta calle ha experimentado innumerables cambios. Hoy en día, es un sitio donde la historia y la modernidad coexisten de manera armoniosa, ofreciendo a los visitantes una experiencia única. La historia y la naturaleza